Las noticias en Cristalina Estéreo son presentadas a nombre de Clínicas Odontológicas Dentisonría, en la mesa y mesitas del colegio. Clínicas Odontológicas Dentisonría, todo en un solo lugar. Atendemos afiliados a compensar. Llámenos 847-1217 y 318-372-8884. Clínicas Odontológicas Dentisonría, nuestro reto es tu sonrisa. Sistema Informativo INRAI, El Imparcial. Primero en Noticias. Son las 6 de la mañana, 53 minutos. Avanzamos con noticias e información asociados a nuestra provincia del Tequendama y de Mesitas. Ahora nos movilizamos hasta la mesa donde hay varios temas de interés general. En este momento nos acompaña en estudio el doctor Humberto Segura Barragán, alcalde del municipio. Alcalde, buenos días. Bienvenido. Muy buenos días, Victoria, Guillermo, Juliet, todo el equipo de Cristalina Estéreo y a todos los amigos de la mesa, los amigos de la provincia del Tequendama y los demás departamentos que nos escuchan el día de hoy. Dios los bendiga. Alcalde, usted nos comentaba en la vigencia anterior que el 2022 iba a ser el año de las obras, que tenían muchos estudios y diseños, mucha platica aprobada, pero pues le preguntábamos que estábamos esperando a ver su materialización. En este 2022, ¿cómo va a iniciar? ¿Qué obras ya están listas para tranquilidad de la comunidad y para que empecemos a ver el crecimiento estructural de la mesa? ¿Por qué tema podemos empezar? Sí, claro, Victoria. Este es un año, el año de las obras, el año en el cual estará en marcha la mayor inversión que se ha podido gestionar y que se ha podido traer con los recursos propios del Estado. Vamos a empezar a dejar huella en todo el cumplimiento de nuestros plan de desarrollo. Y bueno, tenemos muchas obras para este año, Victoria, y entre las cuales ya arrancamos a socializar con las diferentes comunidades. Hay obras para todos. Aquí muchos dirán, pero esta obra aquí y la otra allá. Y bueno, así tiene que ser el cumplimiento de las metas, ¿no? Pero hoy, pues, una de las importantes obras que iniciamos es la remodelación de nuestro parque principal. ¿Ya se puede intervenir? Sí, el día de ayer hicimos socialización con los comerciantes, con los vendedores informales del parque, con todas las personas que tienen que ver. Y bueno, ya el próximo lunes 24 se inicia las obras, ya arranca el proceso de ejecución. Entonces, ya se socializó con los comerciantes. Y le pregunto al alcalde que si ya se puede intervenir, porque recordemos durante años estamos esperando que se arreglen las losas, que se hagan unas adecuaciones a las pilas, que se pueda mejorar. Pero siempre nos decían las administraciones de turno, no, espérese que hay unas pólizas, no lo podemos tocar, nos toca esperar. Allí va mi inquietud, ya pueden ustedes allí. La última vez sin la intervención fue en el gobierno del doctor Rodrigo Guarín. De ahí, pues, cuenten cuántos años al año de hoy. Ya nosotros, dentro de ese proceso de la remodelación, está todo ese levantamiento de todas esas losas, tanto dentro del parque, como alrededor lo que es la vía, la vía vehicular. Claro, porque incluso los, ¿cómo se llaman? Los policías, los... Los que les llaman los volardos. Los volardos, exacto. Ellos ya se cayeron casi todos. Todo eso está en un estado, pues, ya por el uso, o sea, esto no es un tema que uno diga que esto son malas obras, pero lo que se va a hacer es volver a tener nuestro parque como es. Hemos tenido muchas quejas de niños que se caen, personas que se tropiezan con las losas. Claro, eso es el normal. Imagínense, ¿hace cuánto estuvo el doctor Rodrigo desde que se hicieron esas obras? Y lo que hoy queremos es que nuestro parque vuelva a ser el centro de atracción, y en eso tenemos esta apuesta, con recursos que fueron aprobados a través del empréstito, que fue aprobado por el Honorable Consejo Municipal, que es un valor de 344 millones más 24 millones de la interventoría y que tendrá una ejecución aproximadamente de dos meses. Entonces, ayer la socialización se va a empezar por partes, vamos a ir cerrando una parte y vamos para no crear todo un cierre completo, sino que se va a ir cerrando parte por parte del parque y se va a ir ejecutando como dicen los diseños. ¿Y qué es lo que van a hacer allí en el parque, Alcalde? ¿Van a acomodar las losas? ¿Van a cambiar el diseño? ¿Qué vamos a ver en el parque? Sí, primero el levantamiento de todas las losas. Todas las losas están levantadas, cambiaremos las que están ya deterioradas, las que se han partido, nivelaremos nuevamente porque hay que volver a nivelar el piso con todo el afirmado para que no se muevan las losas. Habrá que revisar unos temas importantes frente a las raíces de algunos árboles que son las que han generado este levantamiento de las losas. También el encerramiento, ese encerramiento que está hoy en plástico, se va a cambiar a un encerramiento más armónico con el parque. Se va también a hacer algunos cambios en el ornato que tiene que ver con plantas que hay dentro del jardín del parque. Y adicional también viene un proceso para la adecuación de la pila. La pila, sí. Eso se va a construir una, queremos nosotros dejarle al municipio de La Mesa algo muy atractivo que se iría a convertir en una de las mejores, podemos llamarle pilas de, eso tiene otro nombre, las fuentes, sí. Una fuente moderna con luces, con chorros, aprovechando lo que hay, lo que hay de esos equipos que están ahí, pues que no se han vuelto a utilizar porque pues esa pila se había convertido, sí, en el bañadero, como decían los comerciantes ayer, eso se volvió, fue en el baño de aquellos que no tienen dónde bañarse en la casa y se venían a bañar ahí. Y bueno, pues es un agua que no está tratada. Entonces, eso se va a construir también una gran fuente que representa también en la escultura el colibrí. Será un parque que tiene una historia, que habla de los vientos y bueno, en fin, lo que es todo basado en temas históricos del municipio. Ya el proceso para contratar, para conseguir al constructor, ¿está publicado? ¿En qué va ese tema contractual? El proceso de la fuente está en proceso de contratación. Esperamos que apenas se termine el parque, se inicie ya el proceso de intervención de lo que es la fuente, que ese ya es el punto donde está, que es construir sobre lo construido, pero algo donde no se permita el ingreso de personas dentro de lo que se va a construir ahí, como pasa actualmente que las personas ingresan a la fuente. No, acá es un tema que las personas lo van a poder tanto observar de día como de noche. Entonces, va a ser un atractivo importante para el parque. Adicionalmente, victoria para el parque, tenemos el proyecto de la pintura de las fachadas de todo el marco de la plaza. Queremos que todas las casas que hoy están dentro del marco de la plaza se pinten con colores vivos, con colores coloniales, como se hizo el cambio de la pintura de la fachada de nuestra alcaldía, unos colores vivos, unos colores que atraen al turista que quiera tomarse fotos. Y en eso vamos a trabajar en los próximos meses de que todos los propietarios que tienen hoy casas frente al marco del parque se empiecen a pintar. El Consejo Municipal también se va a hacer esa adecuación próximamente de pintarlo y darle los colores vivos. Y eso también nos va a generar que el parque termine siendo uno de los centros visitados por los turistas. No hoy, como lamentablemente, vienen a sentarse y a traernos mugre y basura que hacen los turistas que vienen y nos dejan las bolsas de basura en el parque. Y lamentablemente, pues, en la noche se la pasan durmiendo un poco de personas y vienen y hacen sus necesidades dentro de las materas. Bueno, en fin, queremos que el parque la mesa vuelva a ser históricamente como el centro de atracción, además de muchos de los proyectos que vienen más adelante. Alcalde, de acuerdo a lo que usted socializó con los comerciantes, entonces, ¿cuándo empiezan las obras? El lunes. El lunes ya se cierra una parte del parque. Ya se le socializó a los vendedores informales, a algunos comerciantes que tienen frente, que están en el marco de la plaza. Algunos, pues bueno, ya es un proyecto importante y bueno, seguiremos trabajando. Siete de la mañana, tres minutos. Cambiando de tema, para el barrio José Antonio Laya también se viene una obra de impacto. ¿Qué se va a hacer allí? Bueno, sí, cumpliendo metas del plan de desarrollo y cumpliendo las propuestas de campaña, uno de los puntos fundamentales en el barrio José Antonio Laya con esa comunidad fue la construcción de su salón comunal de muchos años que llevan esa propuesta de poderlo construir. Y bueno, en esta administración nosotros hemos cumplido ese sueño. Tiene una inversión de 712 millones de pesos y tendrá una ejecución de seis meses, porque no es solo el salón comunal, sino también la adecuación alrededor del salón comunal, que es la organización de espacio urbano, espacio público y también para parqueaderos. Entonces, como usted se da cuenta, hoy en el barrio todo mundo parquea encima de las zonas verdes. Como caiga. No hay una organización de equipamiento urbano allá y eso es lo que se va a trabajar. Adicional a dos parques infantiles, que el barrio José Antonio Laya también tendrá una inversión de dos parques infantiles, uno en ese sector y el otro en la parte hacia el occidente, donde va a tener un nuevo parque también. Entonces, eso hará que se cumplan con las metas del plan de desarrollo y se le cumpla a la comunidad y al barrio José Antonio Laya, a toda su comunidad. ¿Y dónde va a quedar ubicado el salón comunal? Ahí en la zona de... ¿Dónde parquean actualmente? Sí, exactamente. Ahí ya hay un diseño. Próximamente estaremos reuniéndonos con la comunidad. Ayer tuve la visita de varios habitantes del barrio preguntando por el proyecto. Ya está para la firma del acta de inicio. Apenas se legalicen pólizas y ya el contratista venga al municipio para socializarle a la comunidad. Haremos la reunión en el José Antonio Laya con toda su comunidad y le socializaremos todo el proceso, cuándo arrancan las obras y qué es lo que se va a hacer. Eso es importante. ¿Cuánto se va a invertir para la construcción de este salón? 312 millones para los parques, para el salón comunal. Y adicionalmente vienen tres parques, porque además son dos para el José Antonio Laya y uno para el barrio La Orquídea, que suman un valor de 649 millones, que tendrá también una ejecución de tres meses para instalar esos parques infantiles. Dos en el José Antonio Laya y uno en el barrio La Orquídea. Sí, siete de la mañana, cinco minutos. Para la parte de educación también vienen obras de infraestructura y hay una que lleva a la comunidad reclamando bastante tiempo. De hecho, ha generado incluso inconvenientes con la comunidad, porque han debido tomar vías de hecho para poder reclamar atención. Y estamos hablando de la CDB del Colegio Francisco Juliano Laya, la ubicada frente al Polideportivo. Y ustedes nos cuentan que van a hacer una intervención allá. ¿Qué es lo que puntualmente va a iniciar? Sí, construiremos un nuevo colegio, Victoria. Y esa fue una de mis propuestas de campaña. Y desde hace muchos años, cuando inicié mi carrera política, siempre quise en esa CDB. Me recibieron con mucho cariño los padres de familia. Y siempre pedían el cambio de un colegio moderno, una escuela. Allí es la primaria, la primaria más grande que tiene la CDA del Colegio Departamental. Y bueno, tiene una edificación de más de 50 años. Y yo decía, bueno, ¿por qué no cambiamos? Y modernizamos. Sí, en esa época se hizo la inversión del Colegio Sabio Mutis, que es una obra importantísima. Un colegio muy bonito. Y que también, como decían nosotros los de arriba, también nos merecemos una oportunidad de tener unas instalaciones modernas y nuevas. Y claro, le cumplimos el sueño, le cumplimos la palabra a todos sus padres de familia que confiaron. Y hoy estamos listos para arrancar esta obra que suma 4.700 millones más mil millones de dotación. O sea, hoy en día, algo importante que le ha apuntado el gobierno departamental y el gobierno nacional, es que se hacían colegios, Victoria, pero no se contrataba la dotación. Y eso demora la entrega de la obra, ¿no? Eso pasó con el Sabio Mutis. Y eso nos pasó con el Sabio Mutis, sí. Un colegio muy bonito estructuralmente, pero les tocó traerse, como decimos, sus coróticos viejitos y ponerlos ahí. Y hoy lo que busca el gobierno departamental y el gobierno nacional y nosotros es que cuando lleguemos a una casa nueva la encontremos completa, dotada. Y en eso vienen esos mil millones de pesos para dotar completamente todo lo que son muebles de escritorios y pupitres para estos chicos. O sea, no se van a traer su pupitre viejito que tienen ahí y que lo han lijado durante muchos años, muchos de ustedes. No, les vamos a entregar un colegio completamente nuevo para estrenar. O sea, una obra que se hace con recursos de lo que conseguimos del FONPEP. Vienen regalías y la gestión que se hace para poder conseguir estos recursos del FONPEP, también que lo hacemos los alcaldes. Y una interventoría que suma más o menos 380 millones de pesos. ¿Se demuele completamente entonces la estructura actual? La estructura actual se demuele, claro, es una estructura de hace 50 años. Victoria no cumple con las especificaciones de sismoresistencia que hoy se deben tener en todos los inmuebles públicos. Y pues ese es un proyecto que ya tendremos que socializarlo con el rector, con todo el cuerpo docente y con los padres de familia de la CDB. Porque pues se va a iniciar este año también. Claro, ahí vamos a tener, pues, no sé, un inconveniente fuerte frente a dónde se van a editar las clases. Sí, a ubicar los niños. Eso es lo que ya preguntan mientras tanto los chicos. Claro, desafortunadamente estos procesos son largos, los de regalías. Los procesos de regalías no son fáciles de contratar. O sea, llevamos todo el año entrante en ese proceso de las regalías para poderlo finiquitar y poder terminar. Porque esto lo revisan, lo ajustan, lo revisan, lo ajustan. Que pase a la secretaría, vuelve, devuelve. Eso es un proceso que no es fácil. Pero a finales del año pasado, en diciembre, logramos finiquitar. Logramos tener el CDB, que eso es fundamental. Entonces ya está prácticamente adjudicado. Estamos esperando es tener el alta inicio, pólizas, y arrancar este proceso y socializárselo a la comunidad educativa que hoy está en la CDB. ¿Cuántos niños hacen parte de esta sede, señor alcalde? Esta CDB tiene creo que más de 600 niños en primaria. Y bueno, van a tener y van a estrenar, si Dios quiere, esta obra dura más o menos 12 meses. Entonces esperamos que todo este año se vaya a la ejecución y que el otro año, en el 2023, estos chicos de la CDB ingresen a estrenar su nuevo colegio. Bueno, habrá que ver entonces qué plan de contingencia implementa la rectoría, la Secretaría de Educación, para ver entonces dónde se ubican estos muchachos mientras que se lleva a cabo esta obra que, reiteramos, los papás reclamaban y bueno, los chicos se lo merecen también. Sí, como dice el señor alcalde, es un colegio que tiene muchos años que no está adecuado, digamos, para que los niños puedan recibir sus clases de mejor manera o de buena manera. Y lo que buscan es demolerlo totalmente, volver a construir un sitio moderno. Y además de eso, pienso yo que también allí hay algunos espacios que no están utilizando de buena manera, están subutilizados. Y pues esto, lo que hace esta obra permite es que precisamente se haga una obra más grande, que tenga más espacio y que sean espacios que se adecúen a lo que es ahora la modernidad. Ahora, me parece interesante también el aporte urbanístico que va a ser porque es también cara de la mesa. Todo el que transita por la autopista ve esa institución y de verdad ya no está en un estado agradable. Entonces, pues también sería como un salto a la modernidad en lo que tiene que ver con el crecimiento estructural de la mesa. Entonces, pues esperamos que les quede muy bonito y que inicie pronto esta obra, alcalde. Sí, es una obra, estamos cumpliendo la educación. Además, el año pasado hicimos una inversión a ocho escuelas veredales, rurales, que eso también, hace muchos años no se hacía una inversión en las escuelitas y hoy las estamos terminando. En esta semana empezaré a hacer las visitas para recibir las obras y podérselas entregar a los rectores a los que les corresponde su jurisdicción. Y bueno, lo importante es que seguimos trabajando en el mejoramiento del equipamiento educativo, que eso fue siempre una de mis propuestas de campaña, cambiar el equipamiento de los escenarios de educación. Igual también está el proyecto Victoria del encerramiento del colegio departamental. Además de que hicimos la remodelación del comedor, el comedor del colegio departamental, una inversión que se hizo importante para remodelar ese comedor que ustedes... ¿De la CDA? Sí, de la CDA, que ustedes creo que son todos egresados de ese colegio. Y ustedes hoy conocerán una nueva y moderna cafetería. Qué bueno, qué bueno, señor alcalde, porque realmente uno que vivió muchos momentos allí, que estudió y ver el colegio en el estado en que se encontraba o se encuentra, pues realmente es bastante triste. Y pues vemos que ya ustedes le están metiendo también la mano y como dice usted, el encerramiento, que es una parte también que es fundamental. Sí, es una obra importante que también se la merece el colegio departamental, insignia, histórico. Y pues lamentablemente el paso del tiempo y la no muy buena mantenimiento pues generó que hoy se tenga ese encerramiento, pero va a ser apuesta a mitad de año la construcción de ese encerramiento, que también tiene un valor importante, que puede superar los 800 millones de pesos, incluyendo la portería y el diseño. Y eso pues le va a cambiar un poquito la imagen a nuestro colegio. Vamos finalizando estos temas de obras que usted nos dice empiezan en este 2022 con también una modernización que hacía bastante falta y es el centro de vida sensorial que está ubicado en el casco urbano, en el barrio, ¿eso es Toledo? Toledo, sí. Y también atiende un sector importante de la población. Estamos hablando de la que está en condición de discapacidad. ¿Qué se va a hacer allí, alcalde? Se va a demoler ese edificio, esa casa antigua, que anteriormente funcionaba, era el comedor en años anteriores. Y pues allí se va a construir este centro de vida sensorial moderno dotado. Yulia, todo lo que nosotros vamos a entregar en nuestra administración viene con dotación. Que eso es súper importante porque, como decía usted hace un momento, se piensa en la obra en el cemento, pero a la hora de ya aperturar los sitios, pues si no hay elementos para atender a la gente. No tenemos los elementos de dotación y más en este tema porque esta obra va a beneficiar a cerca de 700 usuarios, 700 niños que tienen discapacidad van a usar, van a tener la posibilidad, además de tener instalaciones, equipamiento, van a tener un equipo psicosocial de profesionales importante, como siempre lo ha tenido. Una obra de 1.479 millones, proyecto importante también que se hace esta inversión, ya está listo para entrar en el proceso de adjudicación. Y esperamos en los próximos, a finales de este mes, iniciar ya el acta de inicio y poder empezar ese proyecto que también va a beneficiar a muchas de las comunidades y es también otro de las apuestas de nuestro plan de desarrollo. Siete de la mañana, quince minutos. Para terminar esta intervención, alcalde, hablemos de un tema vial que están haciendo ustedes en la parte rural. Ya los oyentes precisamente están hablando de qué se está haciendo en la zona de las veredas y la periferia al municipio. Entre Portolleras y Bicerta, ¿van ustedes a hacer una intervención? Sí, claro. Recursos gestionados a través de INVIAS, un proyecto que estaba para ejecutarse el año pasado, pero desafortunadamente por temas de invierno. Y también por la espera que dio INVIAS frente al arranque de estas obras, ya dio el banderazo para poder iniciar esta obra, que suma 554 millones, en el cual se van a hacer tres intervenciones en la vía entre Payacal y Bicerta. Uno en el sector en el Moral, otro en el sector de Payacal, las tiendas, y otro de la escuela de Anatolí, también ahí se van a hacer 200 metros del colegio de Anatolí. Entonces, son más o menos 600 metros de Placaboya que se van a hacer en esta vía, que es una vía nacional, por eso esta vía es de jurisdicción de INVIAS, pero que va a mejorar el tránsito, que va a mejorar la calidad de esa vía, que hoy está en un deterioro, claro, en invierno, el paso del tiempo, que desafortunadamente nosotros no hemos podido hacer la intervención, porque necesitamos de un convenio en vías, que eso es fundamental. Yo no puedo ingresar la maquinaria del municipio en vías que no son de la jurisdicción, no es una vía terciaria como las que yo tengo a cargo, pero se logró este aporte importante, y adicionalmente, quiero decirle que INVIAS nos adicionó 700 millones de pesos a través de la gestión de los amigos, entre una de ellas la presidenta de la vereda de San Andrés, que hizo una gestión importante y logró conseguir 400 millones de pesos para hacer más o menos más de 400 metros de Placaboya en el sector de la vereda de San Andrés, que ya iniciaremos el proceso de contratación, y los 300 millones restantes van para el sector de la inspección de San Joaquín en el sector de Montelagos, ahí se va a intervenir 300 metros lineales de Placaboya en ese sector, también a la gestión de los vecinos y amigos de ese sector. Bueno, entonces, son obras de impacto que se van a llevar a cabo tanto desde lo constructivo y también como el desarrollo vial, y que estamos atentos a que inicie ya todo listo, lo contractual ya quedó, faltan en muchos casos actas de inicio, como nos decía el alcalde, y de ahí para allá, entonces ya luz verde para que empiece el cemento y el empleo a generarse ahora en la mesa. Ese es un tema importante, y además, Victoria, el año pasado, a finales del año pasado, nosotros materializamos más de 30 Placaboyas en convenios con el IDACO y los convenios solidarios, los cuales en esta semana empezaré la visita a revisar ya, a recibir esas obras, y nosotros este año, Victoria, iniciaremos ahorita en los primeros, antes de que termine este mes, la contratación de 14 Placaboyas más por parte de un convenio con el IDACO, más 9 Placaboyas más que tenemos por un proceso del fondo DRIP. Entonces, esta es la apuesta de este año, vamos a seguir haciendo Placaboyas en muchas partes, porque la gente la reclama en puntos críticos, pero sigue la mayor inversión en Placaboyas para el sector rural. Bueno, alcalde, pues gracias por estos minutos que nos ha dedicado, por informarle a la comunidad, si a usted le da bien, por supuesto a todos nosotros nos va bien, porque eso es lo que necesitamos, que la mesa tenga obras, que inicie con ese crecimiento que está reclamando la comunidad y que, bueno, pueda cumplir con su plan de desarrollo. Seguiremos atentos para contarle a nuestros oyentes. Sí, claro, vienen más obras, ahí viene el colector de LATO, hablábamos con el señor gobernador en estos días frente a esas obras que vienen con EPC, que son casi 2.300 millones de pesos, que también una obra que ya se dio el banderazo para iniciar el proceso de contratación. Esperemos que en un mes tengamos ya contratada esa obra, que es fundamental para poder empezar a trabajar también el proceso del anillo vial, que también está ya listo con recursos para contratarse. Ya también el DPS ya dio la autorización para contratar los primeros 2.000 millones del anillo vial que va a arreglar todo el tema del sector de movilidad de LATO, que pues va a generar cierres viales porque se tiene que intervenir más de 1.700 metros lineales en concreto, pero que son obras que se van a hacer, prácticamente se arrancarían dentro de este primer trimestre del año 2022 y terminarían a finales del año. Entonces siguen las obras, siguen más proyectos, les iremos contando, pero pues ahora en adelante hay que tener paciencia porque viene de pronto la inconformidad de tener vías cerradas, de tener sitios por donde no se pueda pasar porque se están haciendo obras. Entonces este es el año de las obras, el año de la reactivación económica y el año del cumplimiento de nuestro plan de desarrollo. Es el alcalde de la mesa Humberto Segura Barragán quien pasó por los micrófonos de Cristalina Estéreo. Son las 7 de la mañana, 21 minutos. Voces que recuerdan una historia hecha radio. ¿Qué tal paisanos? Les saluda el culebro Casanova. Por eso sé que ustedes están todos... En el Sistema InRai, nuestros oyentes han hecho parte de una gran historia. Me volví a comunicar con un... La historia hecha radio. Quería agradecerle el nombre mío, mi familia... Sistema InRai, 40 años de historia en la radio colombiana. Conmemorianas. Gracias. Conmemoria. Conmemoria. Lancaster.